Poblito y suavocito, responsable está tu coco, coco, coco No los puedo defraudar, venga ¿Dónde me vas con mi coco? ¿Dónde estás, patolito? Cachecada Primero hay que chalarla Cachete, tú me pones con la rata Primero siempre va Y luego no juega No te metas con mi coco No te metas con mi coco Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi coco Si me pongo pantalones Y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones Como tú y los demás Si quieres puedes mirar Lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar Te daré una cachetada No te metas con mi coco No te metas con mi coco Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi coco Te voy a dar una cachetada Oh, yo prometé Mirad Que lindo tu coco Fabrosa tu coco Que lindo tu coco